Hola, buenos días, gracia y paz en Cristo Jesús, victoria siempre. Bienvenidos al Devocional Diario 5 Minutos con Dios. En 5 minutos tu vida puede cambiar. Vamos en el propósito de la oración. Julio es el mes de la obediencia a Dios. Esta semana estudiaremos la dependencia de la gracia. Dios nos guarda por su gracia. 1 Pedro 5,10 Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo. Después, después que vayas, hayas padecido un poco de tiempo, el mismo os restaurará y os hará fuertes, firmes y firmes. Aleluya. Si llevo a cabo mi pastorado, mi vida, con mi propia fuerza o con la fuerza de alguien más que me proporciona, yo o esa persona recibiremos la gloria, no la de Dios. Y yo pereceré con él. Pero si llevo a cabo mi pastorado, mi vida y todo con la fortaleza que Dios provee, Dios será el que obtendrá la gloria. Y yo recibiré la ayuda que necesito. Por eso dice que todo es por gracia, por la fe. Ahora bien, esta es la razón por la cual que Dios hace que nuestra salvación, nuestro ministério, todo y toda nuestra obediencia, dependan de la gracia mediante de la fe. Si nuestra obediencia, si nuestro ministério, nuestra vida, viniera por obras, recibiríamos nosotros la gloria y no Dios. Misericórdia, toda la gloria a que se da a Dios. Vamos orar. Presenta sus nombres, peticiones, unge-te con el aceite. Vamos empezar esta semana en obediencia con Dios. Dios Santo, Padre Todo-Celestial, en nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, iniciando este día, esta semana, bajo tu gracia, rendiendo-nos a tu voluntad. Y perdónanos, Señor, si alguna vez hicimos las cosas buscando nuestra gloria personal. O hicimos las cosas para dar gloria a otra persona. Cuando aprendemos hoy de que quien sirve debe hacerlo, como quien sirve por la fuerza que Dios proporciona, para que en todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. a Él y a Dios, pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén, amén. Señor, no daremos gloria a nadie, no aceptaremos gloria para nosotros. Rendimos toda gloria a nuestro Rey de Majestad, nuestro Señor Jesús. Ministro, salud, declaro sanidad. En esta mañana, los enfermos sean sanados desde la cabeza hasta los pies. Declaramos liberación y que en esta semana caminaremos en obediencia, de gloria en gloria, de fe en fe, de victoria en victoria y de gracia en gracia. Aleluya. Amén. 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 Tenga fe. Pues Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Quiero invitarte a asistir este domingo día 28, que estaremos terminando el mes de la obediencia, para entrar agosto, que será el mes de la gracia. Y vamos a estar celebrando al Señor a las 9 de la mañana en la Iglesia de Oración, aquí en Sacramento y la palabra será porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia que tu semana sea bendecida